Pero bueno, felices de una jornada realmente muy pero muy importante y bueno, empezando a palpitar lo que ya se está sintiendo en la provincia que es el triunfo de la renovación, con Oscar Herrera como nuevo gobernador de esta provincia con Carlos Barce como vice y en la ciudad de Posadas parece que llegó, parece que llegó Lalo así que bueno, contentos, felices, la verdad que son un equipo de militantes primero militantes, después funcionarios, pero primero militantes de este proyecto enamorados de este proyecto que conduce Carlos Rodríguez ¿Tienes ya algunos números como para poder dar en este momento acá en la ciudad? En la provincia sabemos que hay amplia diferencia, ¿no? Sí, bueno, los números que estamos manejando son los distintos fiscales que nos van pasando las actas tenemos mucha precaución siempre en dar los números pero bueno, hay una tendencia ya muy significativa en donde de cada 10 mesas, entre 7 y 8 está ganando Lalo este lato así que bueno, ya es una tendencia que, digo, todavía no puedo decir es irreversible pero sí ya es una tendencia y bueno, creo que está llegando José María, contanos la experiencia de esta campaña histórica Sí, la verdad que bueno, con Lalo teníamos una relación bueno, a mí me tocó coordinar parte de la campaña digamos, junto con el diputado Marcelo Rodríguez y un grupo enorme, enorme, enorme de militantes pero fundamentalmente de vecinos había que decir, nosotros estábamos acá en este lugar en este búnker, digamos y llegaban las comisiones vecinales los foros de seguridad asociaciones, los clubes decían, quiero trabajar para Lalo y ustedes, alguna agrupación pertenece a algún partido no, no, nunca hice política pero tengo una comisión vecinal, tengo un club y quiero trabajar para este lado entonces bueno, la verdad que empezamos a ver como prendía el candidato, ¿no? en los distintos barrios no creo que siempre se mantuvo en silencio como él decía en un spot final de campaña no me gusta eso, la propaganda la verdad que bueno, ese Lalo un tipo simple, vamos a tener un intendente llano al cual, bueno, va a estar siempre en contacto con los barrios, con los vecinos bueno, fundamentalmente va a trabajar con franqueza y va a darle a la ciudad de Posadas la infraestructura que necesita Lalo Estelato es yo dije hace unos tres meses atrás y por ahí me miraban medio raro, ¿no? Lalo Estelato es el intendente que Posadas necesitaba así que bueno, que contento pero fundamentalmente también contento porque ganó el proyecto de renovación después de dos años de haber tenido una bueno, lo que había sido una derrota importante en la ciudad bueno, después de eso volvió la gente a confiar en la renovación y eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo pero también de compromiso de mucho compromiso